Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patria Jordán y hoy te traigo un entrenamiento de cardio piernas. Ahora sí, vamos a empezar rutina de cardio combinada con ejercicios de fuerza, una rutina express, así que haz que sea intensa, que sea entretenida, pásatelo bien, ¿vale? Vamos allá, primer ejercicio, desplazo, toco a un lado y al otro, alarga tu mano, toca el suelo, baja el culete, venga, a un lado y al otro, venga, grande, grande, 20, 20, vamos, 8, dale, 7, venga, 6, 5, vamos, 4, 3, venga, 2 y 1, muy bien, abre y cierro, sentadilla, abre y cierro, sentadilla, muy bien, 1, 2, sentadilla, 1, 2, sentadilla, contra el glúteo, venga, abajo, bien, super, super, bien, 8, venga, 7, super, 6, venga, 4, venga, 3, dale, 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 2 y 1, muy bien, adelante, atrás, zancada, bien, adelante, atrás, zancada, venga, adelante, atrás, bien, y abajo, adelante, atrás, aprovecha el espacio que tengas, venga, no hay excusa, frénalo, vamos, sigue, adelante, adelante, atrás, ya, venga, 4 más, 4, venga, 3, vamos, 2, super, bien, y 1, venga, muy bien, me quedo aquí y abajo, recupera aquí, venga, baja, baja, zancada, atrás, vamos, recoge tu abdomen, busca la zona de trabajo y vamos, 8, 7, 6, 5, 4, venga, 3, 2, 1, muy bien, marco rodilla, zancada, 8, 7, 6, 5, venga, baja, baja, 4, 3, venga, 2, vamos, y 1, abajo, cambio, cambio de lado, sigo con el mismo ejercicio, abajo, abajo, y arriba, abajo, y arriba, recoge abdomen, baja, busca el trabajo, conmigo esa actitud a tope, arriba, 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 venga, 8, 7, 6, 5, 4, venga, 3, 2, y 1, vamos, abajo, 8, 7, 7, 6, conmigo, 5, 4, 3, 2, y 1, bien, abro y cierro, abro y cierro, rimo, 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 mueve tus piernas, mueve tus brazos, recoge tu abdomen, vamos, 8, 7, 6, conmigo, 5, venga, muévete, 4, 3, bien, 2, super bien, y 1, bien, abajo, vale, baja, venga, abajo, bien, baja, super, baja, venga, venga, sin excusa, venga, 4, vamos, 3, vamos, 2, y 1, muy bien, me quedo aquí, movimientos cortitos, aguanta, recoge abdomen, mantente, 8, 7, 6, 5, 4, aguanta, 3, 2, y 1, muy bien, toco, y abajo, toco, y abajo, dale, 8, 7, dale, 6, venga, venga, 5, vamos, 4, super bien, 3, vente conmigo, 2, vamos, 1, cambio, cortitos, me quedo, rebotes, recoge abdomen y aguanta, el abdomen fuerte, recogido, baja hasta donde no te es el trabajo y te quedas, 8, 7, 6, venga, 5, 4, 3, 3, 2, y 1, venga, abajo, y atrás, abajo, y atrás, abajo, y atrás, conmigo, 8, vamos, 7, venga, 5, vamos, 4, super bien, 3, venga, 2, abajo, 1, abajo, 1, abajo, bien, venga, marco rodillas, cruzo a un lado, cruzo al otro, a un lado y al otro, vámonos, a un lado y al otro, sigue, fuerte, ahí, vámonos, a un lado y al otro, sigue, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, atrás, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien, me voy a quedar aquí con rodillas, 1, y aquí, 2, y aquí, 3, venga, arriba, sube la rodilla, con fuerza, con ganas, venga, venga, muy bien, cuenta conmigo, 8 más, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, y 1, muy bien, abro y cierro, salto, venga, abro y cierro, salto, dale, abro y cierro, salto, dale, abro y cierro, salto, muy bien, venga, intenso, dale, pum, pum, abajo, super bien, pum, pum, abajo, conmigo, abajo, 4 más, venga, abajo, vamos, 2 más, dale, abajo, vamos, abajo, idea de regalo, última, abajo, muy bien, salto y atrás, venga, salto, y atrás, vamos, salto, sigue, 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 8, 7, venga, 6, 5, bien, 4, muy bien, 3, vamos, 2, venga, que lo tienes, 1, vale, me coloco en esa posición, talón glúteo, sí, aquí, venga, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, abajo, 3, 2, 1, abajo, levanta 8, 7, estira, 6, 5, venga, 4, 3, 2, 1, me quedo y cambio, lo mismo, bajo, talón glúteo, bajo, talón glúteo, vámonos, ahí, vamos, vamos, baja, talón glúteo, abajo, talón glúteo, 8, 7, lo estás haciendo bien, 6, intenta que la rodilla no se vaya adentro, 5, venga, 4, vámonos, 3, vámonos, 2, 2, súper bien, 1, venga, sigo con 8, pero estiro, 8, y abajo, 7, no cargues lumbar, 6, venga, 5, 4, súper bien, 3, vamos, 2, abajo, 1, abajo, muy bien, abajo, marco rodilla, abajo, marco rodilla, no, te pares, abajo, venga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vamos, 2, cambio, abajo, 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 sigue conmigo, 8, 7, sigue, 6, 5, 4, 3, 2, y 1, muy bien, bajo lento y subo, contrae, contrae, contrae baja lento vamos, sube contrae, suelta el aire abajo vamos suelta todo el aire abajo y arriba contrae, cuatro más abajo y arriba venga, abajo arriba nos quedan dos abajo venga, arriba la última, abajo arriba muy bien, salto y toco atrás venga, salto toco atrás, sigue pum, pum atrás, sigue venga, ocho siete seis grande cinco cuatro venga tres dale dos ahí uno grande muy bien aquí y abajo tijeras y abajo tancada márcalo bien no tengas prisa si necesitas hacerlo un poquito más lento a tu ritmo venga ocho siete seis cinco cuatro tres dos ocho más puedes ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno me quedo aquí abro me coloco abajo y vamos movimientos cortitos venga abdomen recogido vamos muy bien aguanta abajo cortitos ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno bajo y arriba abajo y arriba venga arriba y abajo contrae controla las rodillas abiertas venga abdomen recogido ocho siete seis cinco cuatro vamos tres dos tres abajo un dos tres y arriba un dos tres y arriba un dos tres arriba recupera aquí pulsaciones venga un dos tres recogido abdomen más abajo venga cuatro cuatro arriba tres arriba dos arriba uno arriba me quedo aquí ocho siete seis cinco cuatro venga tres dos y uno ocho más ocho siete seis recoge abdomen cinco cuatro tres dos y uno muy bien marcha rápidas marcha rápidas más rápido mueve tus brazos recoge abdomen vamos ocho siete seis venga cinco cuatro tres tres dos atrás bajo y arriba venga y arriba vamos y arriba bien y arriba sigue arriba nos queda muy poquito dale arriba súper arriba venga cuatro tres dos uno muy bien me voy adelante venga que son las últimas y atrás vamos adelante atrás dale muy bien adelante atrás súper sigue sigue adelante atrás muy bien cuatro últimas venga adelante atrás nos quedan tres adelante atrás vamos y una venga una una solo una solo una dale 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 atrás y te quedas ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno listo bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado sigue compartiendo el entrenamiento sigue dándolo todo y visita la web de gymvirtualcenter.com la plataforma que necesitas para ponerte en forma